...y largaron el premio Corsa-Quind. Asume la delantera por el lado interior, el 2, Quiet Star. Pequeña la ventaja sobre L3, Star Luna, que viene por el lado exterior. En la tercera ubicación corre abierta el 6, en Negritaín, a su costado interior el 4. Fantastic Seis, las competidoras de cuenta en los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, L3, Star Luna, medio cuerpo sobre L2, Quiet Star. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el número 9 de Sweetest. Y por el centro de la cancha avanza el 6, Negritaín. Pasan los 800 metros, el 9 de Sweetest como puntera, con cuerpo y medio ventaja. Ahora dos cuerpos sobre L3, Star Luna. La tercera ubicación por fuera para el 6, Negritaín, recta final. 600 metros para el disco en la vanguardia. Lo hace la de Musero, la roja, el 9 de Sweetest, con varios cuerpos de ventaja. Ahora sobre el 3, Star Luna, por dentro, corre el 2, Quiet Star. En larga carga, viene avanzando el 10, Chimbea. Faltan 400 metros para el disco, el 9 de Sweetest. Y en su búsqueda fuerte lo hace en el 2, Quiet Star. El 10, Chimbea. En larga atropellada por cuarto andar y bien lo viene haciendo el número 8. Chamber Rice. Faltan ya 200 metros para el disco, el 10, Chimbea. Estira ventaja sobre el 2, Quiet Star. Abierta el 8, Keptu Rice. Último 50 metros de carrera, el 10, Chimbea. Pequeña ventaja sobre el 8, Keptu Rice. Pocos metros. Abierta el 8, Keptu Rice. Logra dominar con el pescuezo sobre Chimbea. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!